Música Pues que tal Sabanduchis Gamer, yo soy Dracón y esta es la computadora que tenemos en este gabinete, un Thermal Take Core P5, que es el que teníamos y bueno uno de los principales problemas de este gabinete que la verdad era de color verde y lo pintamos de color blanco pues es la gran cantidad de polvo que ejerce, que vemos todas las piezas ahí recorriendo los logotipos del canal de Gears of War 3 y bueno estas aperturas donde vamos aquí aquí justo esta zona, quería comentarles que es la zona conflictiva de este gabinete es muy bueno, bonito, pero no estos ventiladores están sobrados, no me ayuda de nada porque este gabinete está diseñado para disipadores de enfriamiento líquido cosa que no requiero o no ocupo, entonces este gabinete la verdad es que es muy bueno, muy amplio, muy grande, enorme, alto pero tiene un gran problema, que la verdad pues dos, hay que invertirle para tener un enfriamiento líquido y número dos, el primero es el enfriamiento líquido y número dos, pues tener que limpiarlo cada ratito porque se llena de polvo entonces nosotros decidimos hacer algo más modesto, más económico y tenemos a la mano este Cooler Master, queríamos un Cooler Master Master Box TD500, TD500 Mesh enviado desde Estados Unidos, aunque ahí se llegue, ya no sé por qué es enviado desde Los Ángeles, pero es un Cooler Master completamente, marca Cooler Master y bueno, queríamos algo más económico pero que fuera suficiente para albergar la suficiente ventilación de nuestros componentes como son los que mostraremos más adelante y aquí pues bueno, haciendo el unboxing, la verdad tenemos un tiradero porque tenemos que quitar todo del monitor anterior y ponerlo en este nuevo monitor, en este, perdón, un gabinete y ahora en este gabinete pues bueno, vamos a hacer el desempaque aquí quitándole el unicel y vean la parte de abajo, esta es la parte de abajo tiene sus patitas para que el aire que jale desde abajo con su mallita que vimos ahí, pues pueda entrar por la parte de abajo y recuerden que el aire caliente siempre sale por arriba y es algo que lo que vamos a hablar más adelante de este gabinete que estamos desempacando de verdad nos llegó muy bien, recomendando la tienda Dimmercom que de verdad fue la que nos está encontrando precios muy buenos y de verdad características bastante buenas prestaciones y bueno, con su manual, como viene la tornería y todo eso que pues parece complicado porque viene muy chico y muy reducida la explicación y bueno, pues ahí viene la ventilación de arriba que es igual una malla para guardar el polvo en la parte de enfrente vean, esta es la parte superior y del lado del cristal que es un cristal este sí es cristal templado no es como un acrílico como tenía el Core P5 aquí esto también es malla en la parte frontal y les comentaba este gritar que tiene estos biseles de láser que se le hacen ver un poquito mejor y bueno, vamos a presentárselos porque va a estar muy bonito el gabinete es más pequeño, obviamente es más pequeño que el Core P5 este TD500 mesh ya le había puesto el ojo en la mira me gustó bastante y creo que es una buena compra vamos a probarlo porque queremos ponerle la mejor ventilación mayor ventilación y ese ya de fault trae tres ventiladores frontales que vamos a conectar a la placa madre y ven aquí está el interior blanco para arriba, airecito claro que sí y bueno, pues los cables esta base es algo que no me gustó bueno, aquí vean los cables que tiene y la paquetería que tiene vamos a sacarla que son pues vamos a sacar los tornillos unos cinchos y un control me imagino que debe ser para las luces RGB y aquí están vamos a sacarlo y bueno, pues aquí están los cinchos los tornillos y sí, este control extra que es para las luces RGB ahí tiene el conector de cuatro pines y bueno, ahí están los tornillería para hacer el armado de nuestros componentes este gabinete no puedes poner la tarjeta de video de forma vertical tiene que ser como normalmente horizontal y bueno, pues aquí está la parte de atrás que guarda la, este pues vaya la fuente de poder una modular le queda muy bien como la que tenemos nosotros y bueno, aquí está el aire de por arriba con su malla y vamos a quitarle la tapa trasera y aquí está muy bien el gabinete la verdad es que está bastante bien vamos a dejar esta tapa por acá y bueno, pues vamos a armarlo vamos a armarlo a poner las piezas que van en el core P5 en este y aquí está aquí está ya con su fuente por ser fuente de poder Corsair su Ryzen 5 5600 una motherboard 5x570 Ashrock Steel Legends y la tarjeta de video y la tarjeta de video EVGA GeForce RTX 3080 la verdad es 32 GB de RAM de la marca Viper las estamos testeando creo que están jalando bien creo que bastante bien y bien ya tenemos 3 ventiladores de entrada y 2 de salida más aparte los ventiladores que vienen en la tarjeta de video el de la motherboard y el del procesador que este le adaptamos este Prince adaptador a este Ryzen porque recuerden que el Ryzen 5 ya no vienen con RGB y lo tuvimos que comprar aparte entonces aquí la gestión de cables vean la RTX 3080 wow 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 Air Force RTX 3080 y es la una de las mejoritas la XC3 de esta gama gama alta podemos decirlo gama media alta y vean así se ve el gabinete bastante bien la torñería y la Steel Legends de fondo la AMD Ryzen con su procesador este enfriamiento que es aparte y vean la gestión de cables es importante la gestión de cables y vamos a cambiar esos cables más adelante les enseñaré el video de cómo van a quedar esos cables de la tarjeta de video que esos son de la fuente de poder pero se los vamos a cambiar y ya quedó armada ya quedó conectada ensamblada y faltarían las pruebas así se ve en tu gabinete apagada tiene esta malla que pues bueno aquí se va obviamente en un futuro se va a llenar de polvo lo que vas a hacer nomás es quitar esta malla y la limpiar y ya no se te va a meter tanto el polvo porque nosotros le damos limpieza a nuestra computadora anterior cada tres meses sin la malla y ahora más ha encendido y miren ya encendió la motherboard oh que bonito RGB recuerden que RGB para más FPS y pues bueno aquí ya nada más si le vas a tener que hacer limpieza definitivamente pero pues ya sería cada medio año más o menos para que tu computadora no esté sobrecaliente acuérdense que la limpieza es fundamental para que su computadora no se sobrecaliente y para eso es la limpieza fundamental cada medio año pues aquí está ya el set el set dupe los monitores ya prendieron ahí están los tres monitores nuestro ratón Logitech G500 y bueno con tiras LED también que están conectadas a la motherboard están conectadas exactamente desde arriba y aquí están todos nuestros componentes con mucho RGB para que dé más FPS los tres ventiladores de salida dos para arriba y uno hacia atrás y los tres ventiladores de entrada con los frontales y ahí está nuestro equipo trabajando bien bonito y sabroso que no haya problemas en eso nada más se ve medio rayado el que está temprano porque no le he quitado la mica o este plástico protector por eso se ve así medio rayado pero es por eso y así se ve de frente y con luces a mí la verdad me encantó se ve bastante bien más chico que el anterior no sé ustedes qué opinen déjenme sus comentarios si les gusta más este o el anterior y pues bueno si les gusta más saber sobre computadoras armados piezas y los que podamos informar bajo nuestra experiencia se los daremos a ver así me gustó este gabinete aquí a lo mejor en la parte de arriba pues le hubiera faltado otro filtrito o algo no sé no sé nada más viene la pura malla así simple me hubiera gustado una malla más espectacular la de enfrente está bien y vean con todos los ventiladores RGB de la marca RGB de la marca Cooler Master pues espero les haya gustado este cambio de gabinete que yo creo que sí ya nos hacía falta y pues la verdad es que estoy a gusto estoy contento me agradó mi gabinete y creo que es algo que queríamos ya en el canal de este gabinete pues yo soy el dracón y espero les haya gustado ahí están las memorias Viper y la gestión de cables que lo haremos más adelante no se preocupen porque ese es un costo extra pero recuerden si quieren más videos como este denle like activen la campanita de suscripciones síganos en facebook en la taberna del gamer aquí está el teclado mecánico también de la marca Game Factor RGB todo es RGB hasta el escritório es RGB y se ve en la parte de atrás yo me despido bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima chau chau